... Vale. Entonces, la última pelea no nos fue tan bien. Sí, vamos a hablar con Tifa. Como la última vez, no sé si implica algo hablar con Tifa o a Aerith primero. O sea que voy a... Au. Foca. Y me ha perdido. T着peca. ERA. Tres. Te... Tres. 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 Pero. Tres. 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 Hechizos, vamos a hacer cura. El apoyo férico nos viene muy bien. Voy a intentar utilizar el fin de la eternidad. A lo mejor funciona y todo. No ha acertado. Vale. Aerith no tiene hechizos listos. O sea que vamos a tener que usar objetos. Tifa puede usar objetos. Ultrapoción. Vamos a librarnos de esos cuernos. Vale. 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 ¿Dónde está la cola de Fénix? Aerith. Habilidades. Oración no. ¿Dónde está? Hechizos. Lázaro sobre Cloud. No, Lázaro no. Cura sobre Cloud. Vale. Apartémonos. Ahora vamos a pasar a utilizar Pyro contra ese cuerno izquierdo. Vale. 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 A Aerith. Cura sobre Cloud. Y otra vez. Ah, no. No puedes mostrar nada. Ah, se ha escapado en el último golpe. Vale. ¿Dónde está Aerith? Pura. Tifa, objetos, ultrapoción, super Cloud. ¿Por qué estoy atacando tanto con Cloud? Os preguntaréis. Porque si me libro de los cuernos... Hechizos, hechizos, no, habilidades. Y ahora utilizo Fin de la Eternidad. Ah, otra vez. Estoy furioso. No, espera. No, espera. Tifa, técnica secreta. ¡Vamos! Y dale una ultrapoción a Cloud. ¡Vamos la caña! Puedo utilizar Pyro, pero no me deja ir a por... Por suerte... Tengo... Tengo... He aprendido de la última vez. Un poco. Un poquitín. Un pelín. Casi nada. Vaya, vamos. ¿Qué vas a hacer? Sonami de cloaca. Es la hora. Mientras haces esa invocación... Podemos utilizar a Shiva. Debería haber utilizado a Ifrit. ¡Mierda! Vale. A Erick. Por lo que más quieras. A Erick, por lo que más quieras. Utiliza cura sobre Cloud. Vale. Otra opción. Sobre Tifa. Vamos a necesitar esa cura ya. Y ahí está el polvo de diamantes. Vale. Hyoga se sentiría orgulloso. Dale la armadura del cisne a la señorita. Y... Un besito. Bastante daño. Perfecto. ¡Buen trabajo! ¡Esto es para ti! ¡Clau! A Erick. Cura. ¿Qué haría sin Aerick, eh? Hechizos Cura sobre Tifa Tifa, ya que estás Objetos, ultra poción Cloud necesita curarse Apartaos de aquí Pura Porque no queremos morir Más curas Tienes que aprender Curaga después de esto Corte cruzado Mabilidad Chakra Cómo no Vale, otra vez Chakra Omnipoción Aquí Omnipoción Cura A todo el mundo No cura a todo el mundo Como pensaba que haría Sino que Omnipoción Pura Sobreclavo La mascota de Don Corneo Está muerta No, 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 no No te levantes No huyas Cobarde Ese tío va a pagar No huyas No sabría el efecto Vale Perfecto, pues vamos allá No hay nada aquí, ¿no? Ala Ah, genial Y todo aquí está hecho de caca Bueno, los muros están cubiertos de heces Todo está cubierto de heces Vale, un segundito Un segundo Vale Oh, un Sahuagin Esto vive mucho de D&D No me digáis que no Pero no Análisis ¿Qué hace un Sahuagin? Débila al fuego Uh, salto El Sahuagin en Final Fantasy En King of Hearts tampoco En Dragones y Mazmorras Será una criatura acuática Bueno, ya lo habéis visto No hace falta que os diga más Hay dos caminos Uno va por aquí Y tiene un cofre Y otro va por aquí Y no... Oh, cajas No podemos dejar a las casas A las cajas vivas Si no van a intentar Rebelarse contra nosotros Y acabar con la humanidad Vale Más energía Gracias al Mako De la... A la energía de Mako De la Skidla de Mako Y... Sigamos por aquí Ah, no puedo pasar por aquí A no ser... Ajá Antes de apagar eso Ajá Aquí hay cosas que hacer Si abrimos esto Todo se va a llenar de mierda Pero es que no hay otra cosa que hacer Y... Así Y... Uff Vale, es por aquí ¿No? ¿Por aquí no hay nada Que podemos coger? Si hay Si hay Un cofre Guantes plumados Uh, Tifa Esto te va a gustar 50 En vez de los 92 Que tengo ahora De daño Vale Me voy a poner los guantes plumados Que demonios Vamos a engastar Más materias ¿Qué le pongo ahora? Uff Por ponerle algo Vale Vamos a mejorar Entonces esta arma Tengo ganas De verla en combate Ahora Vamos a mejorar Lo primero Es el ataque Guardia física Velocidad Ataque físico Guardia mágica Porque nunca se sabe Vale Este podría venirnos bien Ardid Ataque básico Más Ataque con salto Y aquí no me deja Coger nada más Qué fastidio Espero que haya Un modo nuevo Juego plus Porque si no Vale Entonces estamos en las Tenemos que estar Más o menos debajo Mira Una zona de descanso Ya sabía yo Que curarnos No iba a servir De mucho Armas Armaduras Accesorios Los oprimidos Ya estamos Tenemos música nueva Vamos a ir coleccionando Música como locos Que hay aquí Toda la vitalidad Y los puntos de magia Estamos listos Permíteme Uy perdón Si vamos por aquí Aquí tiene que haber algo Si vamos por aquí Nada Esto está vacío Caches Vale ¿Qué hay aquí entonces? No te protegeré Estoy muy bien En proteger ¿Sabes? Debería haber utilizado Tifa Ah ya Aquí no hay nada Esto no se abre Nos están diciendo Que sigamos por un camino ¡Vamos! 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 He intentado robar, no me han dado nada He intentado la técnica Pero al final no he podido Qué fastidio, espera ¿Por aquí hemos venido? No Aquí hay algo entonces No, por aquí se sube, por aquí no se va Aquí tiene que haber algo entonces Necesito una llave Esto tiene que tener un nuevo juego plus O algo por el estilo Porque si no, no entiendo cómo Decisiones, decisiones Por aquí ¿No es necesario pasar aquí? Es realmente oscuro Estoy seguro que vamos a estar bien Vamos Hey, Cloud Asumiendo que Corneo nos dijera la verdad ¿Qué piensas de Shinra realmente está bien? Quiero decir Tienen que tener un fin de juego Pero no puedo imaginar lo que es Algo está pasando Planean algo Sí, esperemos que haya mentido No parejo por arriba Supongo que Se va al mismo sitio Vamos a encenderlo Vale No, Mesías Vamos a hacer un milagro Que se haga la luz Exacto Espera ¿Arizza ha dicho lo mismo? Eso quiere decir Sigo pensando que Algo de cristianismo Tiene que haber en la O a lo mejor me estoy inventando cosas No tiene por qué haber cristianismo En un juego Simplemente porque haga Muchas referencias a Dios Espero Vamos a ver Que hay aquí abajo Entonces Una ultra poción No creo que haga falta nada más Vale Abramos esto 800G Esto se puede volver a Sí, ¿verdad? ¿Pasa algo? Si lo O sea O sea que puedo Puedo llamar al agua Y antes de que entre por ahí Puedo cerrar eso No es No es Exacto No tiene nada de valor Exacto Vale, al final ni siquiera ha podido hacer eso. Casi no cura nada la... A ver, ¿qué hay aquí debajo? A ver si podemos utilizar ese turbo, porque quiero ver esa habilidad, porque parece que mola un montón. ¡Oh! Lo habéis visto, ¿no? Ahí está. Un perrete. Que indica el camino, como habíamos dicho antes. Llave de alcantarillado. ¿A dónde voy? A conseguir algo nuevo. ¡Turbo! ¡Mira cómo mola! ¡Madre mía! ¡Ajuntos! ¡Mira! ¡Ajuntos! Teníamos una llave Perdón Inventario a lo mejor Colgante secreto Nada Necesitas una llave especial Para abrir eso entonces Y no es una llave Que puedas encontrar en el juego A lo mejor es una llave que te dan En el nuevo juego plus Como decía yo desde el principio Ah era para esto Camino cortado Vale Más puzzles Vale Vale Pues creo 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 Si encontramos Aquí no se puede pasar Enemigos Vamos a cargarme aquí A un pez Ah y encargarme de las pestes Es muy malo Madre mía Y sería bajar por aquí Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo